El día de hoy vamos a abrir una cuenta en AdSense. Para abrir una cuenta en AdSense tenemos que tener primero un correo. Así que si ustedes quieren saber cómo se abre un correo, necesitan entrar a mi video que dice Cómo abrir un correo Gmail. Y ese es el primer paso. El segundo paso es abrir un canal y subir un video. Un canal en YouTube. Para abrir un canal en YouTube pueden ver mi video que dice Cómo ganar dinero en YouTube con tus videos o cómo monetizar tus videos. En este caso para abrir la cuenta ya tenemos que haber tenido esos dos pasos. Ahora vamos a abrir aquí Google. Y vamos a abrir YouTube. Ahí está. Damos clic. Aquí se nos abre YouTube. Del lado derecho dice acceder. Entonces ya tenemos nuestra cuenta o nuestro canal. Damos clic. Se abre. Hay que poner nuestro correo. En mi caso pues es María del Sol. Que es el correo que yo ya había abierto, que les había mostrado. Este es el ejemplo. Este es mi correo. Este. Es mi correo ficticio. Pero ustedes van a poner el suyo, ¿verdad? Entonces. Le pongo mi contraseña. Y se abre. Entonces ya nos regresa automáticamente a YouTube. Y vamos del lado derecho. Este es YouTube, miren. Vamos a irnos del lado derecho. Ahí donde está el monito. Damos clic. Vamos a entrar a crear estudio. Damos clic. Y checamos. Vamos a irnos a administrador de videos. Aquí. Entonces vamos a checar. No hay nada. Si hay una franquita ahí podemos este. Ahí nos avisa que de AdSense. Pero en este momento no está. Entonces vamos a checar nuestro correo. Abrimos otra pestaña. Y vamos a irnos al lado derecho donde dice Gmail. Damos clic. Ahí estamos entrando a nuestro correo. Entonces aquí es donde tiene que estar. Vamos a donde dice mensajes recibidos. Tampoco les llegó la invitación en su correo. Entonces aquí mismo nos vamos de nuevo a YouTube. A nuestra primera pestaña. Ya que estamos aquí en YouTube vamos a bajarnos. Aquí donde dice ayuda y sugerencias. Damos clic. Y nos aparece esta que dice ayuda. Entonces aquí dice monetizar tus videos. Damos clic. Y nos vamos hacia abajo. Dice monetizar tus videos. Y nos vamos a ir abajo. Entonces aquí ya dice. En la paso 2 dice vincula el canal a una cuenta de AdSense. Entonces aquí es donde vamos a dar clic. Y vamos a dar clic aquí donde dice conecta tu canal a una cuenta de AdSense. Damos clic. Y se nos va a abrir esta página de YouTube. Aquí dice vincular las cuentas de AdSense y YouTube para recibir pagos. Aquí es donde nos vamos a inscribir. Y aquí donde dice en el segundo dice si nunca has creado una cuenta AdSense. Ahí vamos a dar clic. Se nos va a abrir aquí y vamos a ir al número 3 donde dice en la página asociación de AdSense. Y está subrayado. Ahí damos clic. Se nos abre otra pestaña que nos regresa a nuestro canal a obtención de ingresos que está aquí del lado derecho. Y aquí vemos obtención de ingresos. En la parte de abajo dice siguiente. Damos clic. Y se nos abre esta pestaña que dice. Te damos la bienvenida a AdSense. Dice número 1 su cuenta. Vamos a ponerle aquí que sí. Se abre esta página que dice te damos la bienvenida a AdSense. Leemos. Aquí dice idioma del contenido. Vamos a ponerle nuestro idioma. En mi caso es español. Vamos a ponerle. Usted le pone su idioma. Vamos a poner guardar y continuar. Y aquí se nos abre. Dice te damos la bienvenida. Dice información de contacto. Rellene los datos con cuidado ya que la información se utiliza para configurar su cuenta. Y enviar sus pagos. Entonces para que nos envíen nuestros pagos tenemos que llenar esta solicitud con nuestros datos verdaderos. Es muy importante que pongan todos sus datos verdaderos. Y ya cuando terminen, que pongan también su número de teléfono. Ya cuando terminen van a dar clic aquí donde dice enviar mi solicitud. Y automáticamente se les va a abrir ya su cuenta AdSense. Este es la forma que como ustedes pueden darse de alta en AdSense o abrir su cuenta en AdSense. Aquí es todo. Entonces como yo ya es mi cuenta ficticia no la voy a abrir, ¿verdad? Este no quiero dar datos falsos. Entonces lo que voy a hacer es regresarme. Bueno aquí voy a cerrar la pestaña. Aquí también voy a volver a cerrar la pestaña. Y aquí estoy en mi correo. Entonces como ya lo revisé y no me vino la invitación. Entonces aquí del lado derecho lo voy a cerrar. Dice cerrar sesión. Ya cerré mi correo. Está cerrado. Y ahora estoy aquí en mi canal. Aquí donde había abierto ayuda pues le voy a cerrar. Y me voy a ir al lado derecho. Donde está el monito porque todavía no tengo foto. Le voy a dar clic. Y también voy a poner cerrar sesión. Y así he terminado. Ya estoy en YouTube. Es todo. Y aquí también. La cara. Y aquí está. ¡Gracias!